Hemos socializado el tema con los señores ingenieros del cuerpo de aquí del Consejo Provincial para el arreglo de la vía. Estamos esperando hoy día la maquinaria. Los moradores hemos tomado acciones de protesta por lo que ellos han prometido y hasta la vez se cumple con lo que ellos dijeron en la reunión pasada del día del mes de septiembre. Ellos llegaron a socializar el tema sobre el mejoramiento de la vía, lo que es la carpeta asfáltica, sus cunetas y las quebradas que por ahí hay algunas que irrumpen cuando es invierno, dañan la vía. Eso prometieron, vamos a ver si cumplen. Eso trabajó la semana anterior, pero igual estamos esperando esta semana, ya hoy día lunes, si no caso contrario vamos a cerrar la vía de nuevo con los moradores, todos los moradores. El plazo es hasta hoy, hasta el mediodía, que ellos prometieron con la maquinaria llegar y vamos a esperar la maquinaria hasta el mediodía, si no se cumple, vamos a cerrar la vía hasta la última consecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!